¿Y por qué te decantas finalmente por el mundo de la reventa en vez de por el mundo de la fiesta o de la noche? ¿Qué estabas haciendo también en el mundo de la noche? Bueno, yo tengo 23 años ahora y he dejado la noche hace unos meses. O sea, he estado trabajando con ambas hasta que ahora ha llegado el momento que la parte de la reventa con las tiendas y todo es muy fuerte, es muy grande. Me pide dedicación 24 horas y ya no lo puedo compaginar con la noche. Pero yo he estado con ambas hasta ahora, que ha sido muy duro. Porque claro, al final trabajas de día y trabajas de noche. ¿Cuándo duermes? Es la pregunta que siempre me hacían. Y eso ha sido duro. Porque por suerte que he tenido, la verdad, la parte de la noche ha ido muy bien. También siempre nos ha ido bien. Nosotros empezamos con nuestras fiestas. Luego nos fuimos a... Hacíamos fiestas, claro, yo tenía 16 años. Nosotros hacíamos fiestas más 16. Que era lo que yo podía hacer, ¿no? Con unos amigos. Luego me fui a trabajar a una discoteca en el puerto, en Xoco. Estuve ahí trabajando un año y tal. Y luego nos fuimos a una discoteca en la zona alta de Barcelona, que ahora es top 1, que se hizo muy famosa. Que bueno, nosotros, que era yo con cuatro amigos, somos los que creamos la marca desde cero y la levantamos. Y eso fue espectacular. Espectacular. De hecho, yo ahora no estoy ahí. Ellos siguen ahí y sigue yendo como un tiro. ¿Qué es lo más loco que has visto? La cuenta más bestia que has visto en la discoteca. Estás ahí un día alguien... ¿Se puede decir el nombre? No recuerdo el nombre. El nombre de la discoteca, digo. Ah, sí. Twenty's Barcelona. Seguro que cualquier persona, incluso de Madrid, que hayan ido a Barcelona, yo creo que la conocerán. En Barcelona todo el mundo la conoce. Y ahí el tío que más pasta gastó un día, creo que fueron veinti... No sé si veintidós mil euros o algo así. Joder. ¿Y qué le sacáis por veintidós mil euros? Lo que quiera, ¿no? Ponme lo que quieres y me lo traigo. No, pero al final tienes que sacar champaña, formatos grandes... Yo he visto que una vez que sacabais una bañera, puede ser que sacabais una bañera. Sí, sí, sí. Al final, a ver, a esta gente que se gasta tanto de fiesta, viven del show. Claro. Quieren show. Todo lo que sea para que la gente lo vea, para subirlo a Instagram, a las redes y tal. Y cuanto más les des, más van a gastar. Entonces, al final, pues, eso es lo que haces. Show y darle show y... Pero bueno, está muy bien el mundo de la noche. Lo que pasa es que al final tiene una fecha de fin, ¿no? Es duro trabajar cuatro noches hasta las seis de la mañana. Al día siguiente, a las nueve, la gente normal ya está trabajando. Yo los últimos dos años he estado trabajando en la noche y tenía las tiendas. A las nueve la gente ya te estaba llamando, mails, tal. Claro, tú te levantas a las once, has dormido cinco horas, no descansas. Además, no es lo mismo dormir cinco horas de dos a siete que de seis a once porque el horario está muy cambiado. Ya no sé qué tal, ya respondes a las doce. Vas tarde ya. Vas tarde para todas las reuniones, para todo vas tarde. No había forma de compaginar el mundo de la noche de tal forma que lo quedases todo hecho y no tuvieses que salir de fiesta. Es que al final, si no eres o eres el propietario de la discoteca, tienes que estar ahí. Al final, no sé si aquí en Madrid también seguro que conocéis a alguien, los directores y tal, siempre están por la noche porque al final el negocio es en la noche. Durante el día puedes preparar, pero lo que está es en la noche. Hay mucha gente que se piensa que son los dueños, pero si están ahí todos los días de noche, demagrando, es un día trabajo, otro día. No, la gente te dice, oye, si estás de fiesta. Claro, esa es una de las cosas, porque la gente se cree que estás de fiesta. La gente se cree que estás en el mismo sitio que ellos y ellos están de fiesta. La gente que trabaja en la noche es de las personas que menos salen de fiesta. Porque al final, todos los viernes y todos los sábados... Yo no salí de fiesta nunca. Yo no salí currando. Ahora disfruto como un loco los sábados, cada sábado me voy con unos amigos a cenar y luego a tomar algo. Porque yo esto no lo he hecho en mi vida. Nunca. Siempre trabajaba. Bueno, y ni se hable de beber. Es imposible trabajar en la noche y beber. Bueno, hay mucha gente que lo hace. Sí. No lo recomiendo, pero hay mucha gente que lo hace. Nunca acaba bien. Nunca acaba bien.